En el sur de España, Fermín Salgochea es una de las figuras más influyentes del anarquismo andaluz. Allí el pueblo está enfrentado a una burguesía propietaria de grandes latifundios y productivos. En virtud de unos cuantos caciques, que son los que manipulaban la política, y los explotadores de grandes extensiones de tierra. Y al trabajador, pues, nos tenían tres meses, por ejemplo, de trabajo activo. El resto, pues, era casi... no trabajaba, los que trabajaban muy poco. Y vivían muy mal. En la organización, y sentían cierta confianza en nosotros, porque éramos los que dábamos un poco la cara. Los problemas más duros de los campesinos y de los pueblos los han resuelto los grupos ácratas que había en todos los pueblecitos. Y teníamos un movimiento montado por los anarquistas, es un movimiento anarquista. Y quisimos declarar el comunismo libertario. A la familia de Casas Viejas, ¿eh? Los asesinaron y además quemaron la casa. Y eso es un pueblo campesino de la provincia de Cádiz. Para mí el comunismo libertario es mi máxima aspiración. Para ello, en el año 36 celebramos un congreso en Zaragoza. Y después de mucha discusión, porque a nosotros nos gusta mucho discutir, pues llegamos a un acuerdo concreto de que la CNT propugnaba el comunismo. Espontáneamente el pueblo pone en práctica las ideas libertarias acariciadas a lo largo de todo un ciclo, sobrepasando las expectativas de las propias organizaciones. Barcelona se convierte en la avanzadilla de la revolución. El Comité Revolucionario me asignó el cargo de Leado Bastos. De Leado Bastos, pues, creo que eso ya se comprende. Nos hicimos cargo de todas las mercancías que teníamos, y además, un pueblo que no da trigo, pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Teníamos la fábrica de azúcar, pues había una cosecha allá, y de allí nos llevábamos chocolate y cosas, intercambios. La cosa era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba, bien, si no se acordaba, pues otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. No nos logeamos porque no mandase el Comité Regional una cosa. Con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo, la producción aumenta. La gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales, escuelas, acequias, granjas y centros de experimentación agrícola. Barcelona es el centro neurálgico de la revolución en la España urbana. Con la CNT y la FAI al frente del Comité de Milicias Antifascistas, Cataluña vive una de las transformaciones más radicales de su historia, que afecta a todos los aspectos de la vida política, social y económica. El 80% de las empresas se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores. Esta solución crea también servicios de asistencia y previsión, inexistentes hasta entonces, que cubren gratuitamente la sanidad, las bajas temporales, la invalidez y la jubilación. Se lucha contra el paro aumentando los puestos de trabajo o contratando nuevos trabajadores, aunque no sean necesarios, para repartir el trabajo entre todos. Las pequeñas empresas y talleres se agrupan, se unifican compañías eléctricas. El entramado es complejo, pero implica a todos. Nos sentíamos involucrados y luego, claro, nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos, diría yo, muy a gusto. En las asambleas lo que se discutía, no tú qué serás, yo qué seré, sino cómo mejorar la producción, cómo... Con la mayoría de hombres en el frente, son las mujeres las que ocupan los puestos de trabajo. Ellas tienen ahora la ocasión de hacer su propia revolución. Gracias. 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 Gracias.